Como ustedes ven, esto ha sido más o menos así en el intermedio comercial. No han cogido, no han cogido todavía un respiro, han seguido. Así que ahora sí les pido dos segunditos, nada más que para armar de nuevo la cuestión y empezar. Lo que íbamos a analizar era el problema de que si había expectativas grande o no expectativas grande en el debate y cuál debía ser la técnica de ambos candidatos. Ahí empezamos. Se acabó. Se acabó la técnica de debate y volvimos a lo demás. Yo quisiera regresar precisamente a donde salimos, que es precisamente el tema del debate mañana. Lo que sucede es que realmente el debate le va a importar tanto al elector cuando los medios de comunicación se han enfocado en todo esto. Y si vamos a hablar de todo esto, hay que hablar del FBI, hay que hablar de la relación que han tenido los señores del Departamento de Estado, el señor Patrick Kennedy, hablando con el FBI, diciéndole a estos señores que están investigando a Hillary Clinton que cambiara la información que aparecía clasificada para que lo pusieran como no clasificada. Eso me parece a mí gravísimo. Miren, yo no vengo aquí a defender a Donald Trump. Yo estoy registrado como republicano, pero yo soy un conservador. Yo amo este país. Yo quiero que se respete la Constitución. Yo quiero que se refuercen las fronteras. Porque un país sin fronteras no es un país, no es una nación. Yo creo que la economía, yo creo que volver a nuestros valores, a nuestros principios. Donald Trump hace cosas que son indefendibles, pero la señora Hillary Clinton, New York Times, Washington Post, Miami Herald, Univision, todos estos medios de una manera sinvergüenza, sinvergüenza alguna, nos llevan a un debate donde el debate no tiene... ¿En actualidad lo estamos haciendo? No, en actualidad hay un balance y un equilibrio. Yo te voy a decir, a mí lo que más me importa de los últimos temas del señor Trump es que se encuentra en este momento entre la rabia y la autopena. Y en ese modo emocional, estamos hablando ahora de que la elección va a ser fraudulenta. Eso para mí tiene más importancia que cualquier de esas boberías, si tiene o no tiene, si tiene mujeres o no tiene mujeres. El hecho de que en este momento él está dando la vuelta para que el pueblo americano piense que estas elecciones van a ser fraudulentas y que el resultado del voto de todos aquellos que vamos a votar no va a ser verdad, porque le van a robar la elección. Eso para mí no tiene perdón en un candidato presidencial a la presidenta. Yo me quiero robar dos segundos para responderle a ella. Unas mujeres hicieron una denuncia, pero según tú, eso da pie para que haya muchas y especular que haya muchas. Lo que hizo el Partido Demócrata con Bernie Sanders, que la señora Washington Schultz tuvo que renunciar, no nos da pie para decir, si están acostumbrados a hacer eso con el FBI y Trump a Cataluña, no nos puede llevar también a que, especulando, pensamos en que no hay nada que ver. No, porque estás hablando de Manzana y estás hablando de Libra. El sistema de elección de este país no tiene de ninguna forma, se ha estudiado, se ha inspeccionado, no hay forma... Eso pensaba yo del FBI. Bueno, pues va, piensa un poco mejor acerca de esto y quizás pueda cambiar la mente. No hay ningún tipo de evidencia en la historia de este país de que las elecciones sufran de lenta. No existe... Bueno, en el año 60, a Kennedy y a Nixon... Ah, que hay en Nixon, que hay en Nixon, exactamente, que hay en Nixon. Ok, termine para darle, Héctor. Pero esa parte, y especialmente como organización estamos hablando de nosotros, la preocupación de que tenemos que educar al votante, le decimos la importancia que tiene votar. O sea, cada uno de nosotros hoy día lo que están tratando de hacer con este tipo de conversación es déjame quedarme en la casa porque al fin y al cabo mi voto no va a contar. Andar es voter suppression. Yo creo que mañana en el debate lo que debía enfocarse Donald Trump es, primeramente, en el tema que lo llevó a él a ser el candidato del partido republicano, como es la ansiedad que tiene la clase obrera, sobre todo la clase obrera blanca en este país, esa ansiedad que se encuentra en estados como Ohio, Pennsylvania y lo demás. También debía enfocarse él en las relaciones estrechas entre la campaña de Hillary Clinton y países en el extranjero. Todos sabemos que ese es el camino y por eso he dicho, es lo que muchas personas esperaban en el primer debate, es lo que muchas personas esperaban en el segundo debate, no es lo que Mayra le está recomendando. Mayra le está recomendando que revisite todos estos temas que algunos piensan que son escabrosos y lo que han provocado el descenso en su popularidad en las últimas dos o tres semanas. La pregunta es, ¿va a seguir él los consejos de Mayra, que es lo que él ha estado haciendo, o va a seguir él los consejos tuyos? Bueno, primeramente Donald Trump no sigue los consejos de nadie. Él hace lo que él quiera hacer. Pero mira, tú sabes lo que te quiero decir. Sí, pero lo que él debía de hacer es enfocarse entre esas relaciones estrechas, entre Hillary Clinton y países en el extranjero, entre la banca en Wall Street, y también entre la relación entre ella y personas de la prensa. Se demostró con todos estos correos electrónicos que ellos no han negado que no son verdad. La persona que fue conductor de uno de los debates republicanos, la relación estrecha entre ellos dos. Escritores para el New York Times, Donna Brazil en CNN aparentemente le dio una pregunta. O sea, que él puede demostrar, no que en las elecciones van a haber gente borrando boletas, pero que es fraudulente en el sentido de que la prensa, que debía de ser independiente, debía de jugar, de ser justo con ambos partidos. Y lo que se está demostrando aquí es que hay relaciones estrechas entre la prensa y la campaña. Ok, vamos a escuchar. Yo realmente me estoy debatiendo hoy a quién le voy a dar el primo de las agallas de oro, y creo que en este momento se las tengo que dar a Eric. Porque honestamente hablar de que la campaña de Hillary Clinton tiene relaciones con países extranjeros, cuando básicamente la campaña de Trump tiene a la KGB como su servicio personal de inteligencia, robando email del Partido Demócrata, de personas de la campaña de Hillary Clinton. Tú sabes perfectamente que Hillary Clinton no tiene ninguna relación con países extranjeros. Es la Fundación Clinton, que es una organización non-profit, es una organización no gubernamental entre las más respetadas del mundo. No hay ninguna relación entre la campaña política de Hillary Clinton y ningún país extranjero. Sin embargo, la campaña de Trump, primero que todo tenemos el hecho de que Donald Trump está halagando constantemente y de una manera realmente tenebrosa al señor Putin. Pero no solamente eso, toda la información que está surgiendo ahora con respecto a e-mails y todo eso que está sacando Wikileaks proviene directamente de los servicios de espionaje ruso. Entonces, ¿por qué los rusos están tan interesados en que Donald Trump gane las elecciones norteamericanas? Esa es la pregunta que yo tengo para ustedes. Respóndame por qué está tan interesado. Ahora viene May, después vienes tú. A mí me encanta, buenísimo. Ahora quieren pintar con la brocha de que Putin está poniendo a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Buenísimo. Y que no hay ningún tipo de controversia, que la Fundación Clinton es la madre Teresa moderna y que aquí todo lo que nosotros hemos oído, eso es solamente una conspiración que empezó hace ocho años porque sabían que Hillary Clinton iba a posularse para presidente ahora. Ahora, señores, por Dios, un insulto a la inteligencia se acepta, pero ocho años de insulto a la inteligencia cuando se quería, cuando se decía, cuando se podía tener una administración transparente. Tú me vas a decir a mí que los e-mails que están saliendo es algo que Donald Trump manejó para que hackearan los e-mails. Háganme su grandísimo favor y si encontraron el esqueleto en el clóset, no me venga a decir quién sacó el esqueleto del clóset. Aquí está el esqueleto, a quién pertenece. Así es que eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y si cada vez que sale algo de Hillary Clinton, estamos diciendo, eso no es verdad, eso es conspiración, eso lo inventó Donald Trump. Cuando sale algo de Donald Trump contra Donald Trump, eso es verdad, eso pasó así. Y este hombre es eso y es lo otro. Y ustedes me están diciendo que porque él dijo, yo me gustaría tener una mujer al lado de mí, estoy parafraseando. Y el otro que no dijo, sino se tiró una mujer al lado de él, que no es lo mismo porque uno va para la Casa Blanca y el otro irá para la Casa Negra. Porque ¿para dónde entonces va? Él va a estar, Bill Clinton va a estar metido en la Casa Blanca, donde es su casa. Ahora viene esto, para todo el mundo va a tener la oportunidad de hablar. Lo trágico de ustedes que están defendiendo a Trump, es que, de acuerdo contigo y estoy totalmente de acuerdo, lo que él tendría que hacer mañana es ir a los temas, plantear los temas y tratar de llegar a un sector que es posible que entienda. Pero él no. Él ayer, lo primero que hizo en esta semana, la semana de él, fue atacar a Paul Ryan y le dijo que como político era la guerra basura, para no utilizar la otra palabra. Al mismo tiempo, es decir, que Hillary Clinton debiera tomar una prueba de droga. Y no los dos. Pero déjame, oye, yo no te interrumpí, déjame hablar a mí ahora. Entonces, y tercero, que la famosa elección que vamos a tener está totalmente, va a ser falsificada y va a intervenir. Es decir, estos son sus tres planteamientos el lunes, de los tantos que hizo. El hombre, no hay forma de que trabaje normalmente. El individuo tiene un problema de autoritarismo total. Él piensa que él es el hombre grande, el hombre que va a llevar, déjame terminar. Ese es el problema. Tú sabes que eso se pega. Sí, porque está igual que Donald Trump. Yo soy trompista. Donald Trump es el personaje en que lo que él dice es lo único que hay. Y nosotros, las infelices criaturas, tenemos que oír las barbaridades que empezó a decirlo en el debate republicano, en el que se mofó y se burló de la mayoría de los dirigentes del partido republicano y les dijo horrores. Y ahora le toca a Eric, porque Eric ya se ha dirigido a Eric dos veces para que él pueda responder y después de unos minutos precisamente a Marilena. Yo creo que, mira, hay millones de personas que apoyaron a Donald Trump y lo siguen apoyando. Yo no creo mucho en esas encuestas, francamente, porque yo lo, en el giro mío, personas que son demócratas, siempre me dicen a mí en baja voz que van a votar a favor de Donald Trump, pero obviamente uno lo ve en los medios, son personas que si uno dice que va a apoyar a Donald Trump, acaban con esas personas. Entonces, yo no sé si va a ganar o no, pero que yo crea que hay más personas que lo están apoyando, que se están demostrando en la respuesta, sí. Lo que sí yo creo que cuando te miran estas elecciones, no me importa quién gane, pero varias instituciones van a quedar mal, van a quedar manchadas. Los partidos, sobre todo, bueno, los dos partidos, republicanos y demócratas, el FBI va a quedar manchado por su conducta en esta investigación, el Departamento de Estado y la prensa, que es algo que debíamos, dependemos por la información. Yo creo que todo el mundo va a quedar manchado. ¿Qué va a pasar a la publicidad? Cada cual tiene la oportunidad de regresar, lo que iba a pasar a Maribel, que es la que le toca ahora, y después pasó para ti, para no tenerlo que interrumpir. Regresamos en este programa, en la cual, básicamente, como ustedes ven, está la pasión que se refleja donde quiera que uno llegue. Uno llega a una cafetería, después de uno pedir un paciente, ¿y quién tú crees que va a ganar? Regresamos. Regresamos.